Previamente, Enrica Famosa Latina. ¿Cuál es tu problema? Que yo hago una fiesta aquí. ¿Cuál es tu problema? El ensuciadero, luego encerarse otra vez y yo tengo que encerarla en la casa. Y es bueno siempre estar alerta. Porque ella ataca, ella te puede golpear. Ella es muy peligrosa. La que no está invitada es Rosy, güey. ¿Por qué no la invitar? Pues porque no está bien con Elisa. Entonces, en una de esas aparece. Yo estoy segura de que va a llegar. Sí, va a aparecer. Segurísimo. O ver todo el mundo de la música, segurita va a llegar. Una invitación para el Compa Pepe. Yo no sé si quiero ir, tú ya sabes. No, es que ya tenemos que ir como con 40 personas después de lo que sucedió. He visto lo que la fama y el dinero puede comprar. Pero prefiero la felicidad. La amistad no se compra. La mía no está en venta. Puede que no te guste lo que digo, pero pon atención. El dinero no compra la felicidad, pero la belleza hace todo más fácil. No te confundas, hay espinas en esta flor. Nací para ser un ángel, pero la vida me ha hecho dura. Dejé mi jaula de oro y ahora todo el tesoro es mío. Fui presa de mi pasado y ahora soy dueña de mi futuro. Bueno, un brindis, mis amores. Qué bueno volver a vernos. Gracias por esto tan leico, Estela. Sí, gracias. Y que nos sintamos cómodas, ¿verdad? Me encanta estar en tu casa. Esta casa es de ustedes. Podemos hablar de todo y desahogarnos. Me encanta estar con ustedes. Qué bueno que Rosy aceptó y venga con Sandra, la chica que conocí el otro día cuando fuimos a ver las casas. Así que estoy contenta, me cayó muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo surgió? Yo no conozco la historia entre ustedes. La verdad es que no me gusta hablar de mi relación con Pablo Montero. Pero Rosy y Estela me dan la confianza para contarles acerca de mi vida personal. Después de que yo hice el video de dicen por ahí, fue cuando empezamos a salir. Una relación como que yo lo vi con todo su equipo de trabajo. Después me invitó a Torreón, a la casa de su madre. Y ahí fue la primera vez que estuvimos juntos. O sea, la primera vez que estuvimos juntos fue... En la casa de la suegra. En la cama de su mamá. O sea, ahí fue nuestra primera noche de bodas. O sea, yo tenía el cuadro acá de la madre y el padre. Qué lindo. Más serio que eso, no hay. No me imagino teniendo relaciones con la foto de mi suegro en frente. La suegra ahí con los niños, saludando. Es un poquito dantesca la imagen en mi cabeza. Mi hijo fue concebido en conjunto. Sí. Porque a veces los tipos se hacen los pelotudos y dicen que la mina se quedó embarazada y bla, bla, bla. Él quería y yo ya estábamos juntos hacía tiempo. Y él vivía queriendo tener un hijo y yo también. Cuando yo quedo embarazada, al poquito tiempo que nace mi hijo, sale otra, hey, yo también tengo un hijo de Pablo Montero acá en Costa Rica. Como que, ¿qué? Otro de dos años más que yo, mayor que el mío, dos años más que el mío. Que él después lo reconoció. Me siento un poco incómoda saber cosas tan íntimas de Pablo Montero. No lo conozco y no está aquí para defenderse. Pero tengo que comprender que ella se tiene que desahogar. ¿Y hoy cómo se lleva? Bueno, hoy, bien, me vive prometiendo que me va a depositar, que me va a hacer un pago. ¿Y por qué no lo demanda? Nunca lo hice. El día que yo demande a Pablo Montero, él va a tener que rendir muchas, muchas cuentas. Cuando fue lo de los Latin Grammys que él estaba presentando, estaba nominado en Miami, lo paran. Yo estaba ya ocho meses embarazada. El día de cumpleaños de él, le regalan, según él le regalan, la policía lo para y ahí lo meten preso y me llama de la cárcel diciendo que lo habían detenido con la droga. Entonces, bueno, ya era como que yo embarazada, mi mamá y mi papá. Y yo, ¿cómo? Llamame al abogado tal. Y yo, ¿qué? Y yo como una estúpida con mi hijo, dejando mi trabajo para irme a Miami. Y los abogados me decían, ¿pero cómo? ¿Usted no sabía que él estaba haciendo droga? Le digo, no, yo no sabía nada como ustedes. ¿Cómo no nos dijo? Me sorprende un poco que Sandra no supiera. Creo que las mujeres tenemos un instinto profundo. Tal vez no vio o no quiso ver. Ay, amiga. Ay, amiga, no sabes qué gusto me da ver. Tenía mucho hoyo también sin verte a ti. No sabes cuántas ganas. Me tenías muy abandonada, comadre. Sabes que tenía bastantes ganas ya de venir a ver a tanta gente. Invité a mi amiga Carla Luna, la exlavandera, a platicar y sacar todos los calzones sucios al sol. ¿Cómo va lo de tu situación clínica? Doy una cara fuerte porque así es. Tengo que ser muy positiva y ya quiero que termine, ya quiero que termine esto. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los médicos. Por lo pronto, pues yo ahí estoy y me pongo en manos de Dios. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas la fuerza? Pues de los hijos, Flaca. Tú tienes hijas también. Cuando algo malo te pasa, no te puedes envolver en un llanto, en un sufrimiento, en una depresión. El sentimiento ahí está y hay que sacarlo. Pero cuando uno tiene hijos, cuando uno es mamá, dices, no puedo estar aquí mucho tiempo envuelta en esta depresión. Entonces, pues te levantas y a seguir caminando. Mira, hay vida. En verdad, mi amor, no sabes el ejemplo de vida que me estás dando. Diciéndome que no pasa nada. ¿Qué cosa puede sucederte que no te haga más fuerte? Todo lo que te pasa es un aprendizaje. Pobre de mi amiga Carla Luna. Aparte de luchar con su enfermedad, descubrió al c****** de su esposo siendo el infiel. Con la otra lavandera, la de pelos de elote. Yo lloro todavía. A mí me causó... Es una cosa muy fuerte. Es algo, es una traición muy fuerte. Yo no sé si pueda superar esto. Y no porque aún lo ame. No, porque nuestra relación en realidad hace un año estaba hablada y terminada. Pero me duele más todavía la traición de la amistad de Elisa. Como te digo, mira, él es el papá de mis hijas y yo ya no... O sea, yo quiero que le vaya bien a final de cuentas. No sabes cómo me entristece ahorita que se hayan acabado todo esto que era tan bonito. Uno como mujer intuye cuando una cosa puede suceder. Y alguien puede... Y puedes detenerlo. Tú puedes decir, yo tengo como que química con esta persona. Pero cuando es una amistad, güey, tú misma dices, ay, ni de pedo. O sea, soy amiga. Casi hermana de esa. Mejor ni de pedo. Y me zafo. Pero sabes que puede haber algo y continúas ahí y ya lo hubo. Y pretendes dejarlo y no puedes dejarlo. Y pasó un año y pasaron dos y pasaron tres y pasaron cuatro. Eso ya no sé cómo llamarle. Aquí y en China eso se llama traición. Así que es tú la bandera, pelos de elote. Prepárate para cuando te vea. Me vale madre que seas atleta y me rompas la madre. Traicionera. Ella en junio habló conmigo llorando. Y me dijo, quiero hablar contigo. Y yo decía, pues, ¿de qué se trata de hacer algo del trabajo? Que le urgí hablar conmigo y yo, bueno, vamos a vernos. Empezó a llorar como niña y me dijo, tengo que confesarte algo. Es algo muy difícil. No sé cómo lo vayas a tomar. Yo voy a aceptar cómo lo tomes porque yo lo voy a entender. Porque yo tuve la culpa. Y dije, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? Me empezó a decir, yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida, yo me podía quedar con él. Y que si no naciera tu hija Victoria, yo podía quedarme con él. O sea, eso lo venía pensando ella desde que yo estaba embarazada de Victoria, desde hace cuatro años. Yo le compré un auto, el Mercedes Benz 550 Clase S era con mi crédito y lo puse yo a mi nombre porque él no tiene crédito acá. Él no es americano, él no tiene crédito. O sea, no solo le di un hijo, sino que le puse el auto. Después se lo llevó a México, lo dejó tirado en el aeropuerto. Yo tuve que denunciar el auto de la policía. O sea, cosas de terror. Él me arruinó el crédito porque ese auto no lo pagó. El crédito se me arruinó a mí. ¿Sabes qué, Pablo Montero? Sos un cerdo. Sos un hijo de reverenda . Escúchame, yo estábamos en Cancún con mi hijo una de las navidades, donde esta chica le viene a pedir un autógrafo a él en el supermercado. O sea, yo estaba ahí y a los tres meses estaba embarazada. ¿Se la p*** en el supermercado? Consiguió su autógrafo, digamos. Y fue el pan y el de los naranjas. Consiguió su autógrafo, sí. Entró en la naranja. Después se casó embarazada. Te digo, andás a buscar el pan. Y ahora tienen dos hijos. Pero fíjate que él mismo me lo dijo. Ay, si yo le metí los cuernos el día de la boda. Ay, qué feliz. ¿A vos? A ella, a la esposa que tiene ahora. Ah, ¿se casó? ¿Se casó? ¿No sabías? No tengo la mamá. Ah, querida. Como te digo, a los tres meses de conocerla, ella estaba embarazada. Espérame, vos, espérame. Y yo estaba ahí. Vos estabas ahí en el supermercado. Esta señora vino, le pidió un autógrafo. Se la... Vino a la casa después. Ah, ¿te la llevó? Yo en mi casa que teníamos... Vos, es una pelotuda. ¿Quién va a recibir a la señora del supermercado en tu casa? Estábamos, pero no estábamos. Ah, estaba Anacaca, pero no respetó el niño que estaba ahí. ¿Con qué necesidad? Era como que teóricamente íbamos a volver. Ah. Sí. Había una esperanza. Exacto. Y ahí apareció la señorita. Ajá. A los nueve meses, ya estando ya de seis meses, no sé cuánto, se casó con ella. ¿Y cómo? X, que sean felices. En Cun, me di cuenta de la verdadera personalidad de Pablo Montero. Que tengan cien hijos más, me encantaría. Pero que a mí proteja a mi hijito y que le dé lo que le tiene que dar a mi hijo. Lo mejor que puede hacer Sandra como madre soltera es tomar una decisión. O lo lleva a la corte o no. Pero tiene que hacer algo para cortar esos lazos con Pablo y poder quitar todo coraje y darse 100% a su hijo y no a sus emociones. El ser madre soltera es mucho sacrificio, humillarte muchísimo, morderte la lengua, tragarte todo lo que tienes por dentro. Porque mi niña sabe que su padre es un héroe y es todo lo que tiene que saber. Y lo va a pensar siempre porque es el padre. Hasta que, hasta que ella vea o sepa por su propia cuenta pero por mi no. Cuando me vengo a enterar por medio del teléfono que tenía Américo, un teléfono americano y me vengo a enterar de todos los mensajes que habían ahí, de una relación formal, me dieron un balazo en el corazón. Me sacaron el corazón y dije, no puede ser esto, todavía los cito, los junto, platico con ellos, les digo, dime si tuviste algo más que ver con él, Carla. No, claro que no. Enfrente de él. Enfrente de él, le dije, te vuelvo a preguntar, dime si tuvieron algo más. Le dije que no, que estás bien loca, siempre estuviste enferma de celos, estás bien pendeja. Y le dije, sabes qué, ya no me digas nada, me estás obligando a hacer lo siguiente, saqué el teléfono. Le dije, te voy a leer unas conversaciones de teléfono a ver si te parecen familiares. Se las empecé a leer y se quedó con la cara así. Y me dijo, pero es que eso fue hace mucho. Le dije, no, para tu mala suerte, aquí dice 31 de mayo del 2014. Además de cínicos mentirosos, pero ese par de calientes no pudieron verle la cara de idiota a mi amiga Carla Luna. Yo no les hice nada malo, yo no les hice nada malo. Pero yo traté de ser tu amiga, yo traté de ser tu hermana. Yo te lo perdoné una vez, otra cosa, te lo hubiera perdonado y lo sabes bien. Yo me alejaba de él y tú te acercabas más a él. ¿De qué se trata? Le decía, deja tú ya ni siquiera por mí, por mis hijas. Te pusiste a las patadas con una niña. Le dije, entiéndeme que él es el amor de mi vida. Le dije, no, 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 Elisa, no, 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 no. O sea, el valor de la amistad no se le da a cualquiera y no se dan cada maceta. Es algo muy importante. Y si una mujer no valora la amistad de otra mujer, puede perder el mayor tesoro que la vida le puede dar. Porque sabes bien que como mujeres somos entregadas, somos luchonas, nos echamos la mano y decimos, estás pasando por un buen momento, ven, te doy la mano y yo te saco. Y si no tienes esa amiga que es una cómplice, entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda de esta vida? Pero hay un dios que lo ve todo, todo. Y esos dos la van a pagar aquí, en este mundo. A regresar, Enrica Famosa Latina. Hay una fiesta para Pepe Garza. A mí me da mucho miedo que vaya sola. Si querés te acompaño. La barra. ¿Dónde la pondría? Yo había pensado por allá, tú cómo ves. Sí, para que no me tapes la vista. Se pensaron que es tu fiesta. No voy a estar contigo, gracias. No, pero ¿sabes qué? No voy a estar contigo. Apoya a tu hermano y todo eso, pero esto es una peluquería. Esto no es un salón, esto no es para niños. ¿Quieres orar? Abel y yo venimos a cortarle el pelo a Sammy en la peluquería de Juan. Abel no está muy de acuerdo, pero yo creo que mi hermano se pueda lucir. Ojalá no me quede mal. ¿Qué quieren hacer? ¿Un fail? ¿Está seguro, babe? No, no, como un fail. ¿Está seguro, babe? ¿Está seguro, babe? Vamos a ver con quién se lo cortamos primero. Ok. ¡Es lindo! Hay un señor que nos cobra 140 dólares. Pues llévalo con aquel c*** entonces. Juanelo, por favor, no bromees. Abel ya está enojado porque no lleve a Sammy a un salón de belleza. ¿Seguro que aquí? Sí, aquí es el lugar que buscaban. Tiene 400 años de experiencia el tío. ¿Cuántos años de experiencia tiene? 45 años. 40 de experiencia. No, 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 no. A ver, 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 a ver. Me preocupa que no va a ver. ¿Brother todavía puede ver? ¿Eh? Que la fregada y luego estos paqués son. ¿Y no le tiembla la mano, señor? En veces depende de lo que vaya a agarrar. Después de ver el pelo de Sammy, sé que Abel se está molestando. Puedo ver en su cara que aunque sonríe, está muy molesto. De repente está todo rojo. Se pone rojo. Ay, qué bonita, mi niña. Ay, qué bonita. Mire, váyanse con su mamá. Te ves muy bonita. Con su papi, ya está su papi bien enojado, mire. ¿Ya no la quieres reconocer como su hija? Ah, mira. Gracias, Juan, por el corte de Sammy. Nos encantó. Vámonos, mi niña. No quiero que tú y Abel salgan peleados. He's really mad. No te rías. Tío, quisiera darle las gracias, pero no puedo mentir. Mejor denme una regañada. Bye, you guys. Se enojó. Me va de madre. A mí también. No sé qué. A mí. Cállese. Mi propina me dio. Mi propina. Qué linda la montaña. Guau. ¿Verdad? Ve nomás, qué hermosura. Yo no conocía aquí. Me encuentro muy feliz de que mi amiga Ana Bárbara me acompañe para los preparativos de la fiesta de Pepe. Padrísima. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Está chulada. Adelante, por favor. Gracias, amiga. Guau. Bueno, mira, lo ideal sería que de este lado hiciera la fiesta. ¿Por qué? Sí, porque pues obviamente el restaurante también está abierto al público y aquí puedo tener... ¿Te cierran la sección a ti? Sí, puedo tener un poco más de intimidad, pero lo que quiero que me aconsejes, van a venir varios amigos de la industria. Ojo, no a cualquiera de este medio le puedo llamar amiga. Ya sabes cómo los quiero a ti y a Pepe. Pero sí yo te digo, mira, ¿cuál es tu idea? Mira, mi idea. Tú dime tu idea y yo te voy. Ok, yo tenía pensado poner de este lado, sí, o el escenario. Yo creo que la mejor idea es que el escenario allá va a quedar muy padre porque además al principio la gente va a ver todas las luces, padrísimo, toda esta vista. Qué bueno que mi amiga la Pepe me acompaña porque ella, aunque es de rancho, ya está pulidita y tiene muy buen gusto. Ahora la comida, mira, yo quisiera, lo digo, lo que a mí me gusta, lo que a Pepe le gusta que fuera comida japonesa, sí, sushi, sashimi, todo eso. Pero hay mucha de nuestra gente que no le gusta el pescado crudo, por eso quiero poner también tacos. Ah, súper. Entonces los quiero poner juntos, yo había pensado de aquel lado. No pasa nada, digo, sushi con tacos se va a ver un poco raro, pero ¿qué tiene? Lo importante es comer rico, ¿o no? Esa combinación México-Japón le va a venir muy bien. Ahora, otra cosa, la barra. Yo tenía pensado por allá, ¿tú cómo ves? Sí, para que no me tapes la vista. Si pones allá la barra, está padrísimo. Ay, qué emoción, ya se acerca la fiesta de Pepe. Quisiera que todo quedara perfecto. ¿Y luego entonces? Bueno, entonces hacemos eso. Este, el escenario de este lado, sushi y tacos está bien, pero separado. Las bebidas de aquel lado. Este, va a venir los de calibre 50. Gerardo, creo que me dijo que también iba a venir. Con el alma voy a estar aquí. A regresar, Enrica, famosa latina. Yo me voy bien aquí con la comida gratis y todo. Elisa me pasó por un lado y no me saludó. ¡Salud! Si te entero, ¿qué es tu fiesta? No voy a hablar contigo, gracias. No, pero ¿sabes qué? No voy a hablar contigo. Hola, Rosy. Soy Sandra Vidal. ¿Cómo estás? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Bueno, bien, tranquila, organizando el fin de semana. ¿Vos qué tal? ¿Qué planes? Disfruté mucho de la cena con Rosy y Estela. Creo que podemos llegar a ser grandes amigas. Yo igual, estoy ocupadita. Estoy buscando a ver qué me voy a poner porque hay una fiesta para Pepe Garza y pues estoy en eso. ¿Pepe Garza? Pero ese no es el marido de Elisa, la mujer con la que te peleaste. Sí, pues sí, 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 sí sucedió algo así. ¿Vas a ir? Sí, bueno, ¿sabes? Yo quiero mucho a Pepe. Y, bueno, quiero a Pepe por muchas cosas. Siempre he sido muy bueno con mi familia, una relación de muchísimos años de negocios y no quiero que eso sea arruinado por algo que pasó entre mujeres. Y, bueno, sí, Elisa y yo nunca fuimos súper amigas, pero sí teníamos un respeto mutuo y quisiera que eso siguiera. Debe de seguir. Momentito. Rosy se va a ir a la fiesta de Pepe, solita, que es el esposo de esta loca chiflada que me ha contado todas estas historias. Hay algo que no me entra en la cabeza. Ay, Rosy, como quieras. A mí me da mucho miedo que vayas sola. Si querés, te acompaño. Mira que fui un ángel de Charlie, así que soy real estate, pero undercover police. Así que puedo ir para defenderte. Si viene algún plato o algo, ahí estoy y te los atajo. ¿Sabes? Bueno, no creo que lo vamos a necesitar, aunque sí creo que eres ángeles de Charlie. Muy buena, pero mira, tú ven, aunque no lo necesitemos, tal vez nos podemos divertir en la fiesta y hagas nuevas amigas. Muy bien, gracias, amiga. Entonces, mándame la dirección. Y te sigo buscando las casas, ¿eh? Mándame por text la dirección. Sí, ahí nos vemos. Que estés bien. Gracias. Igualmente, que estés muy bien. Chaocito. Bye. Ahora que Rosy me invitó, no me quiero perder esa fiesta, porque sé que va a haber mucha gente famosa. Y mucha gente famosa, ahí tengo que estar yo. Bueno, pues yo llego con mis dos verdaderas y leales amigas. En el último evento nos fue re mal. Espero en este, cuando menos, no salir pu*****. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien. ¿Cómo le va a ir? ¿Todo bien? ¿Tiene las orejas frías? ¿Tiene frío? Sí, caliéntemelas. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Qué gusto. Mi vida, qué gusto verte. Hoy es el día de la fiesta sorpresa de Pepe. Espero no avergonzarlo, porque digo, al hombre todo le da pena. Y también que me deje hablar en el micrófono, siempre me lo quita. ¿Cómo me veo? Espectacularmente bien. Bueno, soy Cristina Padilla. ¿Ah, sí? Ella me viste, me calza y todo. Qué bárbara. Y ella es la verdadera señora Garza. Qué placer. Ella es Aurora, mi asistente, mano derecha. Y Ángela es una amiga, comadrita y también asistente. Quiero saludarte. Chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Con gusto verlos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Voy a saludar a los que están en su casa. Muchas gracias. 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 Gracias, mis niñas. Ya me vendió. Cristina. Mi vida. Hola. Bienvenidos. Venganse por acá. Elisa me pasó por un lado y no me saludó. Bienvenidos, bienvenidos. Ya llegó tu colombiano. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Ya. No sé. Qué milagro. Viste tan guapo. Yo siempre estoy guapo. Siempre estoy guapo. Pero qué gusto verlo. Igualmente. ¿Cómo le va? Yo me voy bien aquí con la comida gratis y todo. Mírele. Ese momento es muy especial. Noel. ¿Cómo está, Elisa? ¿Cómo estás? Muy bien. Parece que yo tengo que ser la más madura. Yo iré a saludarla. Hola, Elisa. Quería saludarlos a todos. Bienvenida. Gracias. Gracias, mi amor. Me da gusto que estés aquí. Gracias. Yo sé que tú eres muy religiosa. Y para mí, el que tú hayas venido haciendo mi invitación, para mí eres un ángel. Y me voy a asegurar que estés muy bien. Muchas gracias. Te lo agradezco. A regresar en rica, famosa, latina. ¡Sorica! ¡Sorica! Gracias, Elisa. Por estar acá. Sí. Que Elisa le pegó. Nos deja solos. Cuando estemos yo y yo platicando, que no te metas, porque no puedes estar escuchando lo que nosotros estamos hablando. Para mí, el que tú hayas venido haciendo mi invitación, para mí eres un ángel y me voy a asegurar que estés muy bien. Muchas gracias. Te lo agradezco. Evidentemente, Elisa quiso humillarme. Pero como ya la conozco y sus comentarios no me importan, no lo logró. No me importa lo que piensa Elisa. ¿Y a qué estás tomando? Té. Té verde. Tequila. Porque tengo frío. ¿Tequila? Ya sabe, Juan. ¡Ah, muy bien! Échamelo. Échame el tequila a la gran señora, Juan. No, no, no. Ábrale, para acá. Vente para acá, mi amor. No, se pone la cosa... ¿Cómo sigue en las orejas? Ya se me calentaron. Thank you. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, you're beautiful. How are you? Thank you. Thank you. Ella es Sandra Vidal. Hola, Sandra. La gente de Vienes y Raíces. Me está ayudando a encontrar una casa. Ella es Elisa. Bien. Mucho gusto. Yo doy los besos. Ya te conocía. Bienvenida. Gracias. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? No, no me acuerdo de dónde. Nos presentó en un mercado de pulgas tu marido, exmarido, novi, no sé qué sea, Pablo Mantero. Ah, sí, aquí, en Estudio City. Ahora me acuerdo, estábamos con Pablito. Bueno, yo estaba con tu bebé y yo estaba con mis dos hijitas. Y yo estaba con tus hijas. Ahora sí me acuerdo. Qué bien. ¿Cómo estás? Ajá, muy bien. Qué buena, qué buena. Sí, mañana de la Rosy. Me quedé con que eras actriz en ese momento. ¿Ahora vendés casas? Sí. Qué grosera, Elisa. ¿Qué es lo que me está queriendo insinuar? Ah, qué bien. Bueno, también de clases de actuación. Ah, qué padre. Sí. Qué padre. Yo quiero entrar en su de la actuación. Sí. ¿Me va a dar a mí? Tal vez lo puedes hacer en grupo. Me encantaría. Sí. Sí, en serio me va a dar a mí. Me encantaría. Ok. Me encantaría. Sí. ¿Cuándo llega Don Pepe? Pues no sé ya de quién debe llegar. No, déjame leer. Aunque yo no invité a Rosy, espero comportarme como lo que no soy, una dama. Y no patearle su aguado pedorro y gordo trasero. ¿Qué es lo que nos queda? Bien. ¡Pepe! ¡Ven, ven! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. No sé qué decirles. Soy muy... muy apenado. Siempre me ha dado así como... esto de las fiestas. No soy organizador de fiestas. Y muchas gracias, mi amor. La verdad, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Que siga la fiesta! ¡Gracias, gracias! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Felicidades, Pepe! Muchas gracias por estar acá. Es una amiga que te acababa de... Ya la conocimos, ¿te acuerdas? En el mercado de pulgas cuando la presentó Pablo. ¡Oh, cómo no! ¿Ya? Hace un buen rato eso. Estaban chiquitos las niñas, ¿eh? Oye, pues bienvenida. Me ha mucho gusto verte por acá. No entiendo por qué Elisa insiste tanto en que me conoció en un mercado de pulgas con Pablo Montero. ¿Por qué será? No, ay, oye, ¿vale? ¡Ariel! ¡M señor! ¡Llegón! ¡Al, a él! ¡Llegón! ¡Nacido! ¡Llegón! ¿Qual quiere que le bendemos? ¡La de... ¡La de... ¡Nos todas me gustan mucho! ¡Nos todas no escuchan las que le bendiste! ¡Muy gustan! ¡Muy gustan los cantados! ¡ results! ¡Muy gustan los cantados! de verdad que esta fiesta se está poniendo muy buena, mucha gente famosa cantantes, gente del medio de la televisión. A regresar Enrica Famosa Latina Happy Birthday to your baby Yo solamente no necesito que me hagas callar se te entero que es tu fiesta No voy a estar contigo, gracias No voy a estar contigo Saludos ¿Qué te hizo? ¿Te quebró? ¿Esta quebró? El área es como se mandó Saludos 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 Es una pena que Ariel Camacho ya no se encuentre entre nosotros. Que descansen pasual. Queremos primeramente desearle a Pepe un muy feliz cumpleaños de todo corazón de parte de toda tu familia, tu esposa Elisa, de todos tus amigos que te quieren, que te queremos, Rosy que te quiere mucho y toda la gran familia que estamos aquí y queremos hacer un brindis precisamente por tu cumpleaños, Pepe. Bueno, ¿dónde está Elisa? ¿Qué estará pensando Elisa? Rosy con el micrófono en la mano. Ella es la reina de la fiesta, pero todos los ojos están en mí. Y don Poncho me invitó. Entonces, si Elisa tiene un problema, que le diga a él. El brindis, vamos, vamos. A ver, alguien que me dé a mí. Queremos hacer un brindis, sube. ¿Algo que brindar por mí mismo? Gracias. O sí, mi amor, ven para el brindis. Pero ahí pónganle Diet Coke porque no toman. Sí, yo tampoco, pero bueno. Bueno, queremos hacer un brindis. Voy a hacer algo un poquito diferente. Sé que es un brindis y todos que tienen algo vamos a brindar por Don Pepe. Pero también quisiera pedirle a Dios que bendiga a Don Pepe, a Elisa, a su familia, a todo lo que hace Don Pepe, incluyendo todos los artistas que él ha hecho, que incluyen muchos de mi familia. Bien, pero vamos a hacer una oración pequeña para Pepe y luego hacemos el brindis, ¿sí? Sí. Te doy gracias, Dios, por la vida de Pepe, por Elisa, por sus hijas. Solo falta que se ponga a darnos ahí arriba de bibliazos ya, amiga, ¿no es tu evento? Por este imperio enorme que ha hecho Pepe, que muchas personas están aquí gracias a que él pudo ver un talento en ellos. Bendícelo grandemente y dale muchos, muchos años más. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! Ahora todos a brindar. ¡Bravo! ¡Me ha pegado! ¡Uh! 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 Bueno, pues ya terminé el brindis por mi marido. Ahora tengo un asunto muy importante con Rosy Sienta. ¡Qué gracia! ¡Ahora me toca la mía! ¡Ya me subió la mía! ¡Ugh! Ahora a ver con qué sale Elisa. Yo no estoy dispuesta a pelear con ella. Me encantó verte aquí, pero te quiero decir algo. Esa tarde que sucedieron esos hechos feos, tú estabas ahí y tú te diste perfectamente cuenta de cómo sucedieron y quién los inició. ¡Sepárenla! 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 Yo creo que las dos tuvieron culpa. Tú me estás preguntando y no te estoy dando lo que yo creo. Yo no estoy aquí juzgando, yo no le he dicho a otras personas, yo no estoy hablando que Elisa tuvo la culpa o Adriana tuvo la culpa. Cuando tú me preguntas mi opinión, te la doy, pero si no la vas, no te va a gustar. Tal vez debes dejar de preguntarme, porque va a ser la misma. Rosy, a ver, mujer de la Biblia y de buen corazón, ¿qué no viste que Adriana y sus matonas se me tiraron todas juntas y en bola? Lo que pasó esa noche, ese día estaba muy mal. Somos mujeres, no debemos de estar peleando y lo que pasó estaba mal de ambas partes. Toma dos personas para pelear. Te haces de la vista gorda, pinche, vieja, c***, injusta. ¿Me juzgaste? No, porque juzgar, 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 juzgar sería. Ahora sé que le pegó, que Elisa le pegó. ¿Nos deja solas porque estamos hablando algo? Sí, un momentito, un momentito, estamos bien. Sí, gracias. Y también otra cosa, si checa lo que quieras, también otra cosa, cuando estemos ella y yo platicando, no te metas, porque no puede estar escuchando lo que nosotros estamos hablando. Pero qué grosera es esta Elisa, ¿quién se cree que es ella para tratarme de esa manera? No, solamente vine a llegar con mi amiga, ¿no? Gracias. Está perfecto. De nuevo, quedo apenada. Traigo a alguien, a alguien que puede ser nuestra amiga y Elisa la maltrata. Es diferente juzgar actos y juzgar personas. Tú quieres que yo juzgue a una persona y no lo haré. Puedo juzgar actos cuando me lo piden y yo digo que las dos tienen malos actos. No te voy a juzgar a una persona. Mira, así lo soy y no me puedes cambiar. Y yo con mi Biblia y con mi Dios, así estoy bien. Si tú eres diferente, Elisa, perfecto. Pero yo no soy así y no lo seré. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me vuelvas más loca de lo que ya estoy. Si dices que no eres religiosa, ¿por qué te la pasas orando todo el tiempo? Te invito a que como cristiana que eres, leas Salmo 82, del versículo 2 al 4. Falsa predicadora. P***as a tu madre, pendeja, y te lo digo y te lo vuelvo a sostener en tu p***a cara. Al regresar, Enrica, famosa latina. Sinceramente, no necesito que me hagas callar. Se entero que es tu fiesta. No voy a hablar contigo, gracias. No, pero ¿sabes qué? No voy a hablar contigo. Porque mi vieja me mandó a la goma. ¡Elisa! 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 ¿Qué hago ahí? Sin miedo, sin miedo, Pepe, vámonos. Uno, dos, tres, rápido, con valor. ¡Ahí, qué miedo! Y las apagas. Uno, dos. ¡Bravo! Mucho gusto. Ya sé, ya lo sé. I'm sorry, es que me quemé un par de sentadilla. Es colombiano. Tell me que te presento. Ok. No, 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 no. Bueno, pues esta cancita es mi favorito. Bien, gracias. ¿Me gusta mucho? ¿Te había escuchado de ti? Es este de la composición de mi friend, Mr. Primbs. Claro. Es una canción que le quiero que te haga mucho respeto. ¿Sabes que me gusta? ¿No quiero mucho? Ah, qué bien. Qué raro que hay. ¿Y le baila igual? Sí, nada más. Necesito una profesora. Ahora sí la fiesta se está poniendo cada vez mejor. ¡Ándale! Pero que me traigan el amargo licor. En un acero olvidar y me siento como un cómodo. Están muy calientes para aquí. No, por favor. Voy a comenzar a sudar aquí. Esa cosa me tiene que me encender. Sí. Ahora resulta que los colombianos bailan bien las rancheras. ¿Quién lo viera? Elisa, necesito hablar con vos. Mi amor, te pido un favor. Te pido un favor. Sí. Yo sinceramente no necesito que me hagas callar. Yo se te entero que es tu fiesta. No voy a hablar contigo, gracias. No, pero ¿sabes qué? No voy a hablar contigo. Bueno, la actitud de Elisa ya me colmó. Yo ya de acá me voy. Pero no sin antes cantarle a las 40. Elisa es una tipa de lo peor. Rosy y Estela tenían mucha razón. Elisa estaba gritando a Rosy. Estaban gritando así, hablando en una discusión. Yo dije, quiero saber, ¿está todo bien? ¿Rosy está todo bien? Le pregunté a mi amiga, ¿cómo está ahora? Y me dice, cuando me ve caminar, mira, te vas de aquí. ¿A ti te dijo? Así. O sea, cuando me estoy además, le digo, perdón, quiero saber cómo está mi amiga. Y ahora recién... Pero entonces ella y Rosy se pelearon. Discutieron feo. Estaban discutiendo. Entonces yo agarré y dije, mira, solamente quiero saber cómo está mi amiga. Y me dice Rosy, está todo bien Sandra. Anda nomás. La Rosy está bien. ¿Estás bien? ¿Cómo crees que usted? Es una persona que... Pero lárgate. Oiga, si me dicen que me voy, me voy. No, yo estoy acá por Rosy. Y ya para mí me están diciendo yo. A ver qué cosa con tu amiga. Con tu amiga Lisa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que una mujer hace una fiesta de cumpleaños de su marido y se va primero? O sea, primero te tocó, después me siguió a mí, no me habló y de ahí se las picó, querida. No está en la fiesta, dejó al marido solo. Cristi, la estoy buscando, estamos igual Me dijeron que se fue molesta, que algo pasó, que pasó, no sabes No sé, no siento totalmente para nada Ando borracho desde hace tres meses Porque mi vieja me mandó a la goma ¡Elisa! ¡Elisa! Mañana en Rica Famosa Latina ¡Ricardo! ¿Qué te pasa? Por fin te veo de nuevo No es raro darte en el jardín Corriendo tras de mí Sí, pero igual, si ella no te invitó, ella te pega, te arranca, te echa Yo me pregunto, ¿cómo vivirán esas pobres niñas con una madre loca de mi? Pura madre ¿Me vas a escuchar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.